Yo no me limito, y no quiero decir que esto sea dramatismo, no me limito a ver esto como un valiente, porque es valiente, proceso de colocar todas nuestras autoridades a que sean electas por el pueblo frenteamplista, sino que lo ubico en un contexto político más general. Y digo que si no votamos bien, es un golpe para el frenteamplio y para nuestro gobierno, y para la continuidad del proyecto de cambio que hemos iniciado. Hay gente que está pensando en el titular de ese día, de los medios que todos conocemos, acerca de fracaso del frenteamplio o por derivación de nuestro gobierno, por no haber votado bien. Entonces, esto tiene que estimular al frenteamplista a ir a concurrir a votar, a dejar de lado cierta anomia, cierta apatía que puede existir, cierta dejadez para concurrir, votar por cualquiera de los cuatro. Si nosotros votamos mal el estado de ánimo, el fútbol, vos quedás, diríamos, a la defensiva, ¿verdad? Te empezás a defender, te estás a achicar en la cancha de juego, y los otros agrandan tus adversarios, aquellos que te van a disputar el gobierno, eso está en la ABC, eso hay que verlo, eso hay que analizarlo, estamos muy cerca de la próxima elección. Entonces digo, incluso más, yo me animaría hasta a decir que el propio Tabaré, que es potencialmente el mejor candidato que podríamos tener, el más popular, si tenés 70, 80 mil votos, evidentemente que creo que la va a pensar dos veces, en torno a lanzarse. No, digo por cobardía política, porque capaz que si tenemos 30, se lanza con más fuerza que, yo le he equivocado, pero digo, no es lo mismo para cualquiera que vaya a ser el candidato, tener un piso que te potencie. ¡Gracias!